Hola, bienvenidos a La Caja Verde. El día de hoy está bastante variado. Iniciamos con una entrevista con Domingo Batista, el exrepresentante de un grupo de cinco estudiantes de la Pucamayma, quienes nos fueron a representar, bueno, de forma virtual, pero nos representaron no solamente a su universidad, sino a la República Dominicana, en un concurso donde en su primera edición, pues, trajeron el trofeo a la isla. También tenemos la recomendación del día y un método japonés para ahorrar dinero que, si no lo habías escuchado, pues ya es hora de que lo conozcas para que en el año 2021 la cosa te llegue mejor. Así que no se muevan porque La Caja Verde acaba de iniciar. Y bueno, me siento súper orgullosa por recibir en La Caja Verde a distancia, pero desde este espacio a Domingo Batista, él es estudiante de Administración de Empresas de la Pucamayma y parte del grupo ganador de esta primera edición de Misfaric Investment Challenge 2020. Bienvenido a La Caja Verde, Domingo. Un placer estar aquí, compartir con ustedes el proceso del concurso y... Mira, de verdad que nos sentimos muy orgullosos como dominicanos, como a ustedes como estudiantes que ganar este premio. Pero antes de, háblame un poquito, ¿cuál es la dinámica de este concurso? Sí, realmente fue algo muy especial porque en ocasiones anteriores la universidad no había participado en... Esta es la primera vez que participen en algún tipo de concurso de inversiones internacionales y entrar y ganar de una vez. Eso fue algo sublime. Y más contra universidades que se especializan en negocios, como la de Argentina, y que casualmente se llama Universidad Argentina de la Empresa. Entonces, no se puede imaginar que Miami también. Son universidades que están full en eso. Y nosotros tuvimos lo mejor que pudimos, digamos, en el concurso. Mira, de verdad que imagino que para ustedes, saber que esas universidades son especializadas en negocio, fue un reto mayor para ustedes y una presión participar. Claro. Nosotros, al principio, porque hubo como una ronda preliminar primero. De por sí, cuando nos anunciaron que llegamos a los finalistas, ya desde ahí estábamos celebrando ya como que ya ganamos. Pero luego, haciendo el proceso de una buena presentación y viendo el nuestro en comparación con la competencia, al final vimos que nosotros no teníamos nada que celebrar, ni que envidiarle a las otras universidades. Claro, sobre todo que iban con toda la emoción y la preparación que durante todo un tiempo ustedes han estado desarrollando en la Pucamaima. Cuéntame un poquito, Domingo, ¿en qué se basa este concurso? Bueno, mira, el curso inició el 18 de septiembre. Los organizadores y demás equipos tuvimos una reunión donde nos explicaron en qué iba a consistir exactamente. Ya se sabía que el objetivo iba a ser hacer un portafolio de inversión, pero no se sabía con exactitud los detalles y eso. Entonces, en esa reunión nos asignaron un perfil de inversionista diferente a cada persona. O sea, en ese perfil, dígase que en el caso nuestro, dos personas que se retiraron a los 45 años y que vendieron su negocio y quieren tener un fondo con el cual ellos lo dejan y eso les va a generar lo suficiente para ellos vivir de ahí hasta que fallezcan. Entonces, en otros casos, por ejemplo, a otra universidad le pusieron que una mujer se sacó la lotería y quería dejar todo ese dinero de la lotería para después no tener que dar un palo en su vida y etc. A cada universidad le asignaron un perfil diferente y tenían que realizar el mejor portafolio acorde a sus necesidades de su inversionista. Y entonces, ¿cuál fue el que les tocó a ustedes? Como les comenté antes, el nuestro fue específicamente dos personas, una pareja, que a los 45 años vendieron su negocio y se retiraron. Entonces, con el dinero con el cual ellos vendieron el negocio, más un porcientico que era básicamente nulo, de pensión, teníamos que realizar un portafolio con el cual ellos ya no tuvieran que hacer nada y vivir todos los años que les quedan de vida, tomando en cuenta la inflación y los impuestos. ¿Cómo se hizo la selección de los estudiantes que iban a participar en este concurso? ¿Eso fue iniciativa de ustedes o iniciativa de la escuela? Cuéntame un poquito. Eso fue algo que a mí personalmente me impresionó bastante de la escuela de negocios. O sea, en la universidad uno a veces cree que tú te destacas en una clase o tú haces cosas extracurriculares en la universidad y como que no pasa de ahí. Pero no, la universidad siempre está creando como los estudiantes destacados, como un perfil y a nosotros cinco nos llamaron en cuanto a nuestras actitudes y habilidades que teníamos cada uno para formar este equipo, para este concurso. O sea, en el ejemplo mío. ¿Cómo te sentiste al ser seleccionados de esa gran matrícula de los que están cursando administración allá, que tú seas uno de los cinco para ese concurso? Yo me sentí muy orgulloso por lo mismo que les comentaba, porque yo soy una persona que en todas las clases de inversiones y emprendurismo, porque fuera de la universidad yo me dedico a esto como segundo ingreso, de invertir en la bolsa, etc. Y a mí me llamaron personalmente para decirme que, mira, te necesitamos en este equipo, porque sentimos que tú puedes aportar mucho a nivel, con todo el conocimiento, la experiencia que tú tienes, etc. Y yo, encantado. Así que, al igual que mis compañeras, por ejemplo, hubo una que era la que menos conocimiento tenía de inversiones financieras, pero ella era muy artística y sabe hablar muchísimo. Entonces, ella fue la que diseñó la presentación, por ejemplo. Nos dijo qué era lo que íbamos a hablar y fue la que hizo el diseño de la presentación en sí. Mientras que, por ejemplo, yo, que ya tengo la experiencia y que sé calcular todo y seleccionar los instrumentos, fui el que me encargué más de esa parte y así decisivamente. O sea, trabajaron en grupo, aprovechando las habilidades que tenía cada uno para poder solventar este proyecto al máximo. Algo que me gustaría resaltar es que este concurso se hizo totalmente en inglés. Sí, eso fue un reto especialmente al momento de las presentaciones y la redacción del trabajo y todo, porque... Claro, porque no pensar en la lengua madre no es nada fácil, sobre todo en un concurso. Sí, sí. Sorprendentemente, comparado contra los demás equipos, al momento de la presentación, al final nos dimos cuenta que nuestro nivel estaba bastante bueno. O sea, de por sí sabíamos que estaba bien, pero comparado con la competencia, excepto obviamente la Universidad de Miami, nuestro nivel estuvo muy bien, nuestra presentación fue muy fluida y todo quedó excelente al final. Háblanos del seguimiento que le dieron los profesores a ustedes en todo el transcurso del concurso. A nosotros nos asignaron, como todo equipo, teníamos un profesor que era como el jefe, líder del equipo. Él siempre era el que creaba las reuniones. Teníamos, por lo menos, mínimo una reunión por semana, donde él siempre iba revisando nuestro proceso, poniéndonos metas, miren, recuerden que tienen que tener ya los instrumentos seleccionados hasta tal fecha, cuáles han visto. Uno le decía, mira, profesor, estuvimos chequeando este y este. Sí, este se ve oye bien, sí, me gusta, prosigan, etcétera. Entonces, básicamente, más o menos así, porque se fue manejando todo durante el proceso. También, gracias a Dios, nuestro profesor también era muy, aparte de que nos ayudó, fue como un líder, porque él nos motivó muchísimo. Hubo días que, hubo un día al principio que el grupo estaba como en un mood mal. Estaba en baja. Sí, y el profe nos dio un discurso ese día. Y también el día de la presentación, también, tuvimos un discurso con el profe que nos motivó muchísimo. Y nada, al final, pero también así, la universidad, entre varios profesores, eligió el mejor para nosotros. Y todo siguió como se esperaba. La modalidad del concurso fue virtual, ¿cierto? Sí. ¿Qué tan retador es este detalle que, bueno, si las universidades han estado dando el paso para hacerlo por completo, la modalidad virtual, sin embargo, tomar un concurso, imagino que eso le suma un poquito más a ese reto que ya ustedes tienen como estudiantes y como futuros profesionales. Entonces, hablan un poquito de qué tan cómodos se sintieron ustedes con hacer este proyecto plenamente virtual. Bueno, ya porque este no es el primer semestre que tenemos virtual, ya teníamos como esa experiencia de, a la hora de, o sea, de que nos, en la misma universidad nos asignan mucho ya, mucho trabajo por fuera que nosotros vamos haciendo. Y luego tenemos como quien dice, la reunión sería como la clase, donde ahí el profe nos revisa y nos chequea. Y luego volvemos a trabajar nosotros por nuestra cuenta. También, gracias a eso, nosotros ya estábamos acostumbrados a reunirnos mucho fuera de las mismas reuniones que programaba el profe. Nosotros a cada rato hacíamos nuestras llamadas grupales. Como todo el mundo siempre, ya todos tenemos todas las aplicaciones para hablar y todos tienen la comodidad y la cámara y todo para hablar y compartir pantalla y trabajar igualito como si fuera algo de la universidad. Pero en este caso el concurso, gracias a Dios que ya se veía este proceso de la universidad desde antes para que uno ya tuviera esta experiencia de cómo manejarse y en este concurso online ya el equipo sabía trabajar. Sabía qué hacer. Imagino que los ánimos domingos para participar el año que viene están más que altos. Sí, yo desgraciadamente, mire, casualmente yo estoy incursando mi último semestre y fue un semestre porque yo al principio incluso me cambié de carrera. Y di la casualidad de que tuve que darse un semestre más ingeniería telemática al principio. Ok. Luego me, porque siempre me, soy apasionado con los números, pero entonces luego me empezó a ajustar más del lado financiero y al final me cambié de carrera y etc. Pero yo tuve la casualidad de que este último semestre, fue por retraso que tuve que coger un semestre más por el cambio de carrera y casualmente tuve este concurso. Pudimos ganar este concurso y la universidad, yo espero que para los próximos años sí mismo siga chequeando a los estudiantes, el potencial, armó un equipo como armó este año y ojalá que lo ganemos el año que viene de nuevo. Ojalá que sí, bueno, y que te busquen como asesor y a los demás del grupo también para garantizar que el año que viene, pues también, porque no solamente es la Pucamayma quien gana ese concurso, sino la República Dominicana y los estudiantes de administración de empresas. Sí, yo quería contarte un poco sobre qué fue lo que nos dio la ventaja comparado con los demás equipos. Al momento de yo ver la presentación de cada uno, porque yo hasta ese día, hasta la ronda final, uno no tiene ni idea de qué fue lo que trabajaron los demás equipos. Ese día, yo viendo cada presentación, mis compañeras, que algunas de ellas no tienen el conocimiento tan técnico-técnico de qué fue lo que se calculó en cada parte del portafolio. Por fuera, usted lo ve y usted dice, wow, pero qué, no se sabe quién puede ganar aquí. Pero yo de ahí estaba viendo ya, ah, no, mira, esta gente manejó más de riesgo, esta gente hizo tal cosita. Nosotros, el segundo lugar, por ejemplo, hizo un portafolio, que fue la Universidad de Argentina, hizo un portafolio casi perfecto. Pero por el simple hecho de que, a diferencia de nosotros, ellos para coger los datos, de hacer su cálculo, solo cogieron la historia de los últimos cinco años. Y nosotros cogimos la historia de todo el instrumento. O sea, que trabajó un poquito más profundo el de ustedes. Sí, nosotros, realmente, mire, todos esos días, esos fueron otras noches increíbles, porque uno se sentaba y no quería que le faltara nada. Y los jueces le dieron a nuestro portafolio un 37 de 40, en valoración. Porque uno, así mismo, todos los días estaba viendo, no, pero tenemos que coger tal detalle, tal cosa. O sea, el simple hecho, mire, nuestro portafolio se diseñó en base a 34 años, tomando en cuenta que ellos, cada persona, o sea, nuestra pareja tenía 45 años cada uno. Y que la vida promedio del americano son 79 años. Y por eso, cositas así, por eso nuestro portafolio se hizo de 34 años. También, tomar en cuenta que nuestro portafolio, si tuviera la oportunidad de verlo por el programa, solamente tiene tres instrumentos. Pero, cada uno de esos tres instrumentos son ETF de índice. O sea, que uno de ellos es como si el portafolio estuviera en 3,500 bonos diferentes. El otro es como si estuviera en casi 3,000 bonos más. Y así sucesivamente. ¿Sabes qué me encanta, Domingo? Y es que todo este tecnicismo se ve en tu cara, de que lo vives muchísimo, de que te apasiona muchísimo. Y de que ustedes hayan ganado este concurso no fue nada fortuito, sino al contrario. De que ustedes trabajaron bastante para poder alcanzar este logro para toda la República Dominicana y para los estudiantes. De verdad que para nosotros ha sido un placer tenerte en la Caja Verde representando a todo el equipo. Que tú, bueno, ahora mismo eres la cara, pero yo sé que todo un equipo, tanto de personal docente como de tus compañeros y estudiantes. Y el apoyo también brindado por la universidad. De verdad que nuevamente muchísimas felicidades y gracias por tomar tu tiempo para compartir estos logros con todos los televidentes de Caja Verde. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta la próxima. La recomendación del día de hoy es el libro ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Escrito por Dale Connergy y fue publicado en 1936, dirigido a quienes quieren aprender a ser más sociales y líderes de negocios y quieren aprender a negociar y dirigir mejor a sus equipos. Este libro está escrito con numerosos ejemplos de personas, algunas muy conocidas y otras no, que ayudan a entender mejor el contenido del mismo y a relacionarse con la vida personal. Esta obra trata sobre el amor propio, de cómo dejar de lado el ego para dejar espacio a la escucha, a la comprensión y al interés por los demás. El libro está compuesto por cuatro partes, cada una con técnicas y formas de tratar con los demás, de tal manera que se logre ganar amigos e influir sobre las personas. Por ejemplo, la primera parte sobre técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. La segunda, las seis maneras de agradar a los demás. La tercera parte, logre que los demás piensen como usted. Y la cuarta y última parte, sea un líder. Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos. En definitiva, es una buena guía para poder navegar no solo en nuestro ambiente profesional, sino también en el personal. Lo mejor de todo es que está disponible en PDF en internet de forma gratuita. ¡Gracias!